Maliajo conduciendo, primera parte What's up? Espera la cámara, tonto Bueno, suelta freno a mano también Pullman River Mira como se mueven las ruedecillas Que monas Nos hemos chocado Y no se como, pero ha tenido la culpa de ella Que miedo me ha dado Que graciosa Eso te va a pasar a ti a veces, eh A mi? Pues si se me ha calao Eh, si, lo he hecho, lo he hecho Aquí se me ha calao A la derecha Aquí se me ha calao Ah no, aquí no Aquí Por lo menos he puesto los intermitentes Oye, yo creo que voy a ir en primera Porque ya acabamos Nada más que ahí vamos a tener que volver a darme a tratar y esas cosas Aquí he sido en primera, lo acabas o en segunda, eh? En segunda Luego ahí he bajado a primera Y es cuando lo he calao Porque es que he hecho así Y yo estaba tan confiado Digo, va, verán, no se que ¡Pah! Ah, se da el paso, si viene alguien rápido, ningún problema Bueno, si se lo come y punto ¿Cómo lleva la delantera? A la larga es que el móvil no tiene luz Que de la cara Ah, no, no, se ve bien Yo voy en punto muerto Gastas así ¿Que si gasto? Sí Algo, supongo El coche está encendido El coche está encendido Ah, voy más rápido que yo sin punto muerto ¿Es verdad? Yo quiero pedirle a Iván que me evalúe Ah, y yo no Sí, tú me has dicho que bien Pero a ver cómo... ¿Cómo dice Iván? Pues igual con Iván no lo calo Claro Solo calas conmigo, ¿no? Lo quieres calar solo conmigo Sí Vale, 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 vale ¿Y a quién soy? ¿Ivan? Muy bajo Qué malo eres Intermitente... Nada, hay caso Ya lo pongo por los dos Yo ahora me monto atrás, eh Que de ti más o menos medio me fío No mucho, pero algo sí Te he visto que no... Va a morir nadie